La ovación para Brasil, el resultado más engañoso de lo que va de la Copa del Mundo, sin ningún lugar a dudas, sin ningún lugar a dudas. Le hizo 2 a Serbia que le aguantó una increíble e inolvidable hora. Debió haberle hecho por lo menos 7 goles, 7 goles, la misma diferencia que España le asestó a Costa Rica en la tarde de ayer. Un 2 a 0 engañoso, mentiroso. En una jornada en la que Uruguay no pudo contra Corea y en la que arreciaron a lo largo de toda la tarde especialmente una serie de versiones que desmentidas desde la Asociación del Fútbol Argentino, desde la concentración del equipo argentino, ojalá sean desmentidas por la realidad. Versiones harto preocupantes que tienen que ver con el estado de la pierna del solio de... Se habló de desgarro. Se habló de desgarro esta tarde. Fue, insisto con esto, quiero hacer hincapié en esto, fue desmentido por el cuerpo técnico, por el cuerpo médico, por los voceros de la Asociación del Fútbol Argentino, e insisto, espero que sean desmentidos por la realidad en las próximas horas. Vuela Brasil y ratifica su condición Francia, los dos que para nosotros siempre han sido los candidatos. Empezaron ganando y con una tremenda autoridad. Desde Doha para Jornada, Elio Rossi. La seguimos en cualquier momento.